Foto, UNS, plaza diferencia de muchas enfermedades de transmisión sexual, el virus de papiloma humano, VPH, es especialmente peligroso debido a que muchas veces no presenta síntomas en sus primeras etapas. Sin embargo, este padecimiento es igual de grave que cualquier otro que esté relacionado con la sexualidad y debe ser atendido lo antes posible por un especialista. A pesar de que afecta tanto a hombres como a mujeres, el VPH se desarrolla más fácilmente en mujeres, siendo ellas quienes manifiesten síntomas con mayor frecuencia. UNS, plaza se trata de un padecimiento silencioso que afecta a un porcentaje elevado de mujeres a nivel mundial, se trata de un padecimiento silencioso que afecta a un porcentaje elevado de mujeres a nivel mundial y cuyo. El principal síntoma es la aparición de verrugas en la zona genital, boca o incluso en la cavidad rectal. Lamentablemente, aquellas mujeres contagiadas con este virus tienen mayores probabilidades de desarrollar algún tipo de cáncer, especialmente el cérvico uterino. Entre los síntomas que advierten que te has contagiado de este virus es la aparición de verrugas, las cuales al multiplicar se pueden provocar dolor al tener relaciones sexuales o orinar o defecar. Algunas veces también se asocia con mal olor vaginal e incluso desarrollo de alguna infección. Foto, UNS, plaza aunque hasta el momento no se ha descubierto una cura, la forma más común de disminuir las molestias es recurriendo a la cauterización de piel. Aunque hasta el momento no se ha descubierto una cura, la forma más común de disminuir las molestias es recurriendo a la cauterización de piel. Al hacer esto disminuyes las molestias pero el virus sigue activo en cuerpo, por lo que es preciso que uses protección antes y después de desarrollarla. Por alguna razón muchas mujeres creen que el embarazo no deseado es lo peor que puede ocurrir al tener sexo sin protección, cuando la verdad es que existen un sinfín de enfermedades que puedes adquirir y que aunque no presentan síntomas en los primeros años pueden desencadenar otros padecimientos. Ejemplo de esto es el cáncer en la cerviz, en la vulva y la vagina, enfermedades sexuales, VPH, papiloma, humano, sexualidad femenina.